¡Hola soñadores! Bienvenidos a mi canal, yo soy Sole Aragones y os traigo vídeos de libros, reseñas y también de mis propios libros. Yo soy escritora, soy bloguera, soy booktuber y también soy diseñadora gráfica, diseño portadas de libros, maquetación y todo relacionado con los libros también, no solo de eso. Y bueno, aquí os traigo un vídeo muy especial porque me hace mucha ilusión traeros este vídeo para mí muy especial, para ir enseñándoos los libros que tengo escritos hasta el momento, esa ilusión de escribir, de publicar, para que podáis conocer a mis pequeñines, como si se llaman, y bueno, contaros un poco de qué va cada uno y algunos trozos, leeros algunos trozos que me gustan y que quizá os puedan gustar y os puedan animar a leerlos. Iba a empezar por orden de publicación, pero al final me he decantado primero por este, porque la trilogía estuvo publicado entre el año 2017 y 2018, entonces me he decidido por este. Salió en agosto de 2017, lo tenéis en Amazon, y se titula Sueños de Canela y Miel. La portada de todos mis libros, no sé si lo sabéis, si los hago yo. Y bueno, aquí en este, por ejemplo, pues había sacado una ilustración de imagen de libre de copyright, y el fondo del castillo es una foto que yo realicé al castillo. Y me gustaba, me hacía mucha ilusión escribir sobre mi tierra, no vivo en Fuenjirola, pero sí Fuenjirola, forma parte de la provincia de Málaga, y me gustó muchísimo el castillo Sohael que tiene, entonces empecé pues a imaginarme toda la historia de Nerea, que es nuestra protagonista. Nerea quiere cumplir su sueño como cocinera, y bueno, antes de nada, es en época medieval, en siglo XV, y en España. Y por supuesto, pues eso, cuenta la historia, tiene un poquito de fantasía, porque apareció un ángel caído, y bueno, el ángel caído que le cambiara a ella la vida. Pero no quiere decir que el ángel caído vaya a ser su protector, ni le vaya a cumplir su sueño, ella misma lucha por ellos, y ella intentará hacer todo lo posible por conseguirlos sin la ayuda de nadie. Simplemente, pues, le cambiará la vida de otra forma, en plan romántico. Y bueno, esta parte me encantaría leerosla, porque es el capítulo 2, cuando el ángel se encuentra con Nerea. Y se titula así, Un encuentro no tan angelical. La joven no podía creer lo que sus ojos contemplaban y la distancia. Nerea se quedó inmóvil, recorriendo con la mirada el cuerpo desnudo de un joven que parecía muy bien apuesto. Este se encontraba de espaldas a Nerea, sin percatarse aún del espectáculo que le ofertía. Ya podéis imaginarlo. Ella se ruborizó al darse cuenta de que aquel misterioso joven se encontraba desnudo, y ella lo estaba mirando, pero no podía dejar de contemplarle, pues unas alas negras y plumadas sobresalían de su espalda otorgándole un aire majestuoso. —¡Un ángel caído del cielo! —pensó ella, sin saber qué debía hacer. Jamás se habría imaginado encontrarse con uno. ¿Lo habían expulsado del cielo? ¿Qué había hecho? Ella se mostró estupefacta, paralizada, y con aquellas preguntas rondando por su cabeza. Nerea decidió entonces marcharse de allí a toda prisa, sin ser vista. Agarró la cesta de mimbre con los ropajes aún sin lavar, y echó a correr sin volver a la vista ni un solo instante. Debía que pudiera perseguirla y que fuera un ángel que había llegado para castigarla por su osadía con la cocina. Su corazón latía con fuerza y los nervios le jugaron una mala pasada a la joven, que acabó tropezando con una piedra dejando caer a continuación el cesto. —¡Oh no! —su torpeza la metería en un buen lío. La ropa se esparramó por el suelo, quedando más sucia que antes al entrar en contacto con la tierra. Se dio prisa, aligerando para recogerlo todo, pero ya era demasiado tarde. No había podido escapar a tiempo de ese ángel negro que la había descubierto y seguido volando por lo alto del bosque. El ángel aterrizó a su lado, asustando a la muchacha que no había esperado ser perseguida. El joven tapó parte de su cuerpo, al menos las más importantes, con sus alas negras como el azabache, y clavó su frío la mirada en ella. Nerea se incorporó dejando la ropa en el suelo y tratando de evitar mirarle fijamente. Decidió centrar su mirada en el suelo, caliz baja y confundida. —¿Huíais? La voz del ángel le pareció a la joven la más suave y aterciopalada que había oído en su vida. Invitaba a confiar en él, todo lo contrario a su fría y desconfiada mirada. —No he visto nada, os lo aseguro. Y desde luego, nada quería ver, aunque él le mostrara todo. Enraída se refería a su aparición como ángel, no a su cuerpo desnudo. Hubo un instante de incómodo silencio. Nerea alzó un poco la mirada para comprobar que él seguía ahí de pie, a unos pasos de ella. —¿Debo creeros? Finalmente el ángel habló, mostrando la misma desconfianza que sus ojos. —No quiero saber nada. Olvidaré este día y no hablaré con nadie sobre lo que he visto. Nerea le miró por fin a los ojos para demostrarle que hablaba en serio, pero quedó helada por su mirada. Una mezcla de sensaciones la invadieron. Primero sentía el dolor y el rechazo en su mirada, y después contempló el color hermoso de sus ojos, verdes como las copas de esos árboles envueltos en llamas. Una rueda de fuego color anaranjado rodeaba la pupila y parecía querer expandirse por el resto de sus ojos para arrasar con ese verde intenso. Nerea jamás había contemplado unos ojos así, tan especiales y al mismo tiempo tan ambiguos. Había calidez y amor en ellos, a la par que una chispa de pena los envolvía. Eran unos ojos profundos, llenos de sentimientos aún por descubrir, pensó ella. El ángel se percató de su silencio y de su un sí misma la mirada. Bueno, no voy a seguir porque entonces os leo prácticamente todo el libro, pero aquí podéis ver la parte en la que se encuentran y se conocen. Y ahora paso a leer la trilogía del tiempo. La trilogía del tiempo estaba compuesta por tres libros, como dice lo de la trilogía. Es fantástica, tiene viajes en el tiempo, comedia, un poquillo de comedia, aventuras, futurista, también del pasado. Tiene muchísimas cosas y yo diría que sería como ciencia ficción fantasía. No sabría cómo decirlo. Bueno, en la trilogía del tiempo el primer libro que tenemos es La maldición del tiempo con la portada de la protagonista sosteniendo en sus manos el reloj que le otorga la maldición del tiempo. Os voy a leer una parte en la que ella ya descubrió su maldición, ya ha descubierto también una cosa muy importante que le ha dolido muchísimo. Entonces su familia es complicado todo lo que pasa. Y bueno, aquí es cuando el padre pues le reprocha cosas. Tenemos a Elisa, la protagonista, que ella, aparte de la maldición, también es una acomodada. Yo lo llamo acomodada. Eran pues como en el futuro son como personas muy ricas que no trabajan en el campo ni nada, simplemente que son poderosas. Y después tenemos los trabajadores que sí trabajan en el campo y son personas como pobres, no se les permite prácticamente nada y son como esclavos por culpa de los acomodados. Y ella está en contra de todo eso. Y conoce pues a un trabajador que le cambia la vida. Y después dice... El padre descubre lo que es un trabajador. Dice, sabía que eras un trabajador desde el momento en que te vi. No podéis disfrazaros. Vuestro asqueroso olor os delata. No eres nadie, no mereces pisar esta casa. Y mucho menos acercarte a mi hija. Sus palabras eran crueles y yo me levanté con prisa siguiéndoles. Por favor, déjale, grite desesperada. Había pasado justo lo que yo me había temido, pero mi padre había jugado con nosotros fingiendo que no sabía nada. Puede que no sea nadie, comenzó a decir James cuando se soltó la mano de mi padre. Pero desde luego cuidaría mejor de Elisa que vosotros. No conocía mucho a James, pero verle hablar de aquella manera y con aquella dura mirada me recordó a mi padre. Era muy valiente al enfrentarse a él, pero yo sabía que de nada servía luchar. Estuvieron un buen rato sosteniendo las miradas. Era como un duelo al acecho de que en cualquier momento el rival pudiera desviar la mirada para perder. Mi padre finalmente volvió a hablar, pero sin separar la mirada de James. No volveréis a veros, nunca. Mi padre acto seguido me miró exigiendo obediencia. Esta absurda historia no volverá a suceder si alguien se entera de que mi hija ha estado con un sucio trabajador. Adiós al buen nombre de la familia. Solo te importa eso, exploté temblando de ira. Se acabó. Puedes contarles a todo el mundo que me he ido o que he muerto. Aún te queda una hija. Que por lo visto ella sí es tu orgullo. Me iré con James y quien no volverá a verme serás tú. Ya no tendrás que encargarte más de mí. Los dos hombres se quedaron estupefactos ante mis palabras. Mi padre desde luego no se esperaba que fuera a abandonar las comodidades de esta casa. No lo hagas, Elisa. Cometerás un grave error. Si te marchas, junto a él no serás nadie. Y nadie quiero ser. Aquella fue mi despedida y junto a James abandoné mi hogar. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro no tiene nada que ver con la primera, aunque hay una cosa importante. Que bueno, aparece un personaje que sí es del primer libro. Y aquí es cuando aparece el romance entre Laiana, la protagonista, y Drake, el capitán del barco. El barco pirata, quiero decir. Aquí hay pues hay piratas y hay aventuras y cosas de esas. Laiana entonces se giró hacia él y contempló sus verdosos ojos y la cicatriz que tenía debido a la proeza de salvarla. Esa cicatriz le hacía parecer aún más atractivo. Ambos intercambiaron sus miradas durante un breve instante. Drake podía apreciar en el rostro de Laiana la duda y la pena. Unos ondulados mechones caían lindamente por el rostro de la joven, que la hacía parecer tan inocente. Él la partó con suavidad su cabello sin dejar de mirarla. Finalmente acercó su rostro al de la joven y la besó. Sus labios se fundieron dando paso a la pasión. Drake la besaba sin prisa y sensualmente. Laiana se sintió de pronto mareada como si todo flotara a su alrededor y supo que sus defensas estaban derrumbando. No era capaz de seguir aparentando enfado alguno ni estanciamiento. Los besos de Drake la llevaron como a otro mundo, olvidándose por completo de lo sucedido con los prisioneros, ni de que estaba siendo besada por un comoripiata. Ahí os lo dejo. Está a la venta los tres libros en Amazon por separado, pero también están juntos y juntos valen mucho más barato. Lo hice los tres en uno para que fuera más económico y más práctico. Y después tenemos el tercer y último libro de la trilogía, que se titula Batallas del tiempo. Batallas, pues, refiriéndose a un futuro en el que pasan muchísimas cosas. Ahí sí que se unen los libros 1 y 2. Los protagonistas me refiero, los personajes. Y tenemos aquí, yo os he querido leer, pues, una situación bastante cómica. Porque tenemos al personaje que aparece en María hace tiempo, que se llama Alpha. Es una pelirroja pirata bastante... con un carácter muy fuerte. A mí me encantó crearla porque fue un personaje para mí importante. Y bueno, aquí en el tercer libro también hay Alpha de las suyas. Es una joven, pues, bueno, que me hace muchísima gracia. Alpha se quedó mucho más rezagada. Laiana estaba siguiendo a su madre y Alpha a ella, hasta que ésta de pronto chocó con un joven pelirrojo muy alto y delgado. ¡Eh! se quejó ella de mala manera, agarrándose al hombro que se había golpeado. Perdona. El chico la miró a los ojos y parecía un mudecer. ¿Alpha? Ella entrecerró los ojos preguntándose de qué la conocía. Su rostro no les amaba de nada. Estaba segura de que se encontraba ante un completo desconocido. ¿Puede? contestó ella, con evidente desconfianza, alargando esa palabra. ¿Soy yo? ¿No me reconoces? se sorprendió el joven. Ella siguió escrutando su rostro sin encontrar lo que buscaba. ¿Algo que le indicara familiaridad? Pues no. ¡Hala! ¡Nos vemos! Se giró desinteresada. ¡No te vayas! Él se interpuso de nuevo en su camino. En su rostro se apreciaba tristeza e incluso desesperación. Soy tu hermano, Ronnie. Alfa le miró boca yerta. Le recorrió con la mirada de arriba abajo, sorprendida, como si lo hubiese reconocido al fin. Él sonrió contento. No tengo hermanos. Aquellas frías palabras se volcaron sobre él como una jarra de agua helada. ¿Qué? No podía articular palabra alguna. No esperaba un reencuentro así. Llevo muchos años buscándote. Pregunté por ti hasta que un rostro me llevó hasta aquí. Mira, Ronnie, o como te llamas, le dijo con desprecio. Te repito que no tengo hermanos, así que deja esta farsa. Alfa se marchó de allí dejando al joven descolocado. Ella puso los ojos en blanco cuando llegó hasta sus compañeros. Así como podéis ver, es una joven que pasa un poquito de todo y, bueno, que es bastante difícil de timar a una joven así. Y el siguiente libro que os quiero leer es el último que publiqué, La leyenda de Janelle. Y este es diferente. Este es más de fantasía, aventuras. También tiene una pizca de romance. Bueno, son dos hermanos, Kayla y Derek, que crean una historia, un libro. Derek lo describe y Kayla lo dibuja. Entonces juntos logran crear un libro que no se completa porque acaba cobrando vida por sí solo y los absorbe dentro. Pero entonces ellos van a ese mundo de fantasía que se llama Janelle. Y allí es pues donde suceden cosas. Yo no he querido contar ni leer parte en la que ya están todos los personajes juntos. Van encontrándose y van haciéndose amigos. Simplemente pues la creación, el proceso, el principio de cómo los hermanos hacen el libro. Entonces él pues relata esa parte del libro que está escribiendo. Y dice en otro mundo completamente distinto al nuestro, la joven llamada Jelene observó en silencio el atardecer. Los rayos de esa estrella violacia se fueron extinguiendo poco a poco hasta desaparecer. Cayó la noche y el cielo se tiñó de un oscuro tono morado. El misterioso elfo que la había salvado se sentó de repente al lado de la joven. Por lo visto, ya habían hablado y en realidad a él no le retenía ya nada allí. Debo partir cuanto antes, pronto llegarán aquí y espero que estés preparada para recibirlos. Informó él. Janelle le miró esbozando una maliciosa sonrisa. No creas que le recibiré con besos y abrazos. Fue su comentario llena de burla. El elfo sonrió levemente pues la conocía muy bien y no le extrañaba que no lo hiciera. Tras despedirse de ella alzando una mano, el elfo comenzó a caminar hasta que llegó justo en frente de una gran criatura elegante e imponente. Se trataba de un dragón verde que inclinó su cabeza hacia adelante a modo de reverencia. El elfo acarició su cabeza y luego se subió a su lomo. Emprendieron el vuelo y dejaron atrás a la joven quien observaba el cielo sumido en sus pensamientos. Ahí es cuando termina de narrar la historia de Eric y dice En ese momento Kayla tuvo que interrumpir a su hermano. ¿Un segundo? ¿Dragón? Preguntó emocionada. ¿De verdad habrá dragones? Derek asintió firmemente con la cabeza. Por supuesto, toda historia de fantasía necesita sus dragones. Me encanta, exclamó ella. Y yo, sí, porque básicamente es lo que a mí me gusta. Cuando leo historias de fantasía me encanta que haya dragones. Es que me vuelvo loca cuando los veo. Y bueno, esto ha sido todo. Estos han sido los tres libros que, bueno, tres en realidad. En la trilogía son tres, cuatro y cinco. Los cinco libros que he publicado y que me había gustado muchísimo. Enseñaroslo, cómo son y todo eso. Espero que os haya gustado, que nos haya resultado muy largo el vídeo. Que os animéis a leer algunos. Si os animáis, pues no sé, dejadme vuestro comentario. Si os ha gustado o si no, que debo mejorar y cualquier cosa. Muchísimas gracias por verme y por escucharme. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.